En los Panamericanos, eh, oh, eh, oh, eh, en los dominicanos. Bueno, estamos de vuelta. Miren cómo está esa cancha, señores. Aquello, igual que ayer, que era contra Chile, que estaba reventada la cancha también. Miren cómo está en el día de hoy. Bueno, también ayuda mucho que es día domingo. Es domingo, sí. Aunque no esté el equipo local jugando. Qué buen bloqueo ahora. Entró a juego. Ese no había jugado, este... Buena defensa de Braille. Daniela Siller. No, esta es, corrijo, María Rodríguez. La número cuatro. No había jugado. 16-18. Uy, fallo en saque otra vez del conjunto mexicano. Le da tres puntos de ventaja de nuevo a la República Dominicana, 19-16. Yo creo que México ha fallado por lo menos entre 10 y 12 saques. O sea, es que no, no, la estadística no la están... Actualizando. No la están actualizando con el tema... Déjame ver una cosa. Ah, sí, mira, te voy a decir ahora mismo. 19-16, hay puntos para México ahora. Pero no, el porcentaje... Pero no, el porcentaje... No, 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 no... Bueno, México ha cometido... Nosotros hemos cometido ocho errores y México cinco en este set. Pero no dice de qué. No, seguramente lo lanzará al final. El resultado final. Pero yo creo que México ha perdido alrededor de 10 saques. En el juego entero. En el juego entero, claro. Muy largo el ataque ahora para el conjunto dominicano. Punto para México. Y se acerca a un punto México, 18-19. Cuando viene al saque, Jocelyn Urias. John Kyra, la levantó bien la defensa ahora. De zaguero, suave, apareció una mano dominicana ahí. Se mantiene viva ahí un rally ahora. Uh, rompió el bloqueo ahora. No llegó el segundo toque de Brenda. Punto para México. Se empató el Z-19. Es que Brenda está en todos los lugares, Romeo. Bueno, sí. 19-19. Ahora habla del saque para que lo dejes. Sí, Jocelyn Urias ha estado sacando muy bien hasta el momento. ¿Tú te imaginas, Romeo? La pasó. La pasó, sí. Buen pase. El ataque de Brian Lindesagueros se mantiene viva la pelota. La levantó Brenda. Niberca. Con John Kyra. Punto para República Dominicana. Recupera ventaja el conjunto dominicano, 20-19. Y viene John Kyra al saque. John Kyra es buena sacadora. Sí, eso iba a decir ahora mismo. Que un ace nos caería muy bien. Bueno, este ha sido el set más peleado. Sí. Pero también en este set, Dominicana ha cometido más errores. La tocó. Creo que ha cometido nueve errores. Ocho. Dijiste ocho antes de que John Kyra tirara el balón fuera por la línea. Déjame ver. Bueno, hubo. El de Dominicana son siete. Ok. Y aquel lado es el de México. 21-19. La tocó John Kyra. Buena. Brenda. Con Bielka. Uy, ay, ay. Buen ataque de Bielka. Ahora consigue el punto. 22-19. Me gusta mucho que Bielka Peralta, cuando entra en sustitución, ella hace el trabajo. Mantiene el nivel. Mantiene el nivel y el equipo se beneficia de lo que ella, claro, de lo que ella le está aportando. Le aporta en recibo, le aporta en ataque, le aporta incluso hasta en saque y defensa. Entonces, es un cambio muy favorable. Pidió un tiempo el dirigente Nicola Negro. El partido está 22-19. Y ahí está Marco dando unas indicaciones finales para ver si puede sellar el set y lograr entonces la victoria 3-0 en el día de hoy. Ahí se está gozando, ¿eh? Mirá los voluntarios ahí. Tú sabes que yo trabajo... Mira las banderas dominicanas. Hay banderas dominicanas. Tú sabes, Carlos, yo cuando... Cuando lo juego de aquí en el 2003, yo tenía tres años en La Crónica, pero yo trabajé de voluntario. O sea, yo trabajé de prensa y trabajé de voluntario también con el boliche y eso. Y realmente son buenas experiencias. Al largo del ataque ahora, punto para la República Dominicana, 24-19. ¿24? Sí. 23-19. 23-19. Ah, pidieron challenge. Ah, por eso que no han marcado el punto. Van a revisar así. México pide challenge. El partido está 22-19 esperando la definición de este reto por parte del dirigente Nicola Negro. Estamos en el tercer set de este partido. La verdad que principalmente los países asiáticos, países desarrollados como Corea, Japón, el voleibol tiene una fuerza tremenda. Muy grande. Nos decía Priscila, fuera del aire, que posiblemente Japón sea uno de los países donde el costo de la boleta para ver los partidos allí sea un poquito más alto, porque es un país que tiene un poder adquisitivo bueno. Exactamente. ¿Pero qué cuesta, por ejemplo, ver un juego del Grand Prix en Japón? Más o menos. Todo depende del evento. Ok. Todo depende del evento y de la magnitud. Ellos tienen un precio para el Grand Prix, tienen un precio para mundiales, tienen un precio para Copa del Mundo, pero es alto. Es bastante alto. Ya. Fuera el ataque, punto para República Dominicana. Y ahora tenemos cinco set points. Y mira quién hizo el rally. John Kyra. Un rallycito ahí para buscar el cierre del partido. 24-19. Cinco más points ahora. Hay el salto. ¿Viste lo que te dije? Sí, mira. Mira el saque. Buena recepción, ¿eh? Y buen bloqueo ahora. Muy buen bloqueo. Tremendo el bloqueo de Gineiri. Punto para República Dominicana. Finaliza el tercer set y finaliza el partido. Victoria para la República Dominicana, las reinas del Caribe. 25-15, 25-17, 25-19. El tercer set fue el mejor para el conjunto mexicano. Sí, ellas como en el segundo set notaron que con el saque hacían daño. Intentaron y aunque siguieron errando, sacaron fuerte para desestabilizar la recepción. Y ahí fue que pudieron hacerle un poco el juego a Dominicana. Explícame ese cambio de John Kaira para el último punto. Es que ella saca en salto muy bien. Yo creo que Marcos... Si es ahorita. Marcos, es que yo creo que la pone a sacar flotando para que... Porque eso también agota bastante. Para que ella pueda aguantar el partido a un nivel bastante alto. Y al final, bueno, que es el último punto. Sí, porque en el juego ella hace muchas cosas. O sea, que quizás el tema de sacar brincado le puede afectar... Eso agota bastante. Y más cuando tienes la responsabilidad de recibir y encima recibes muchos balones para atacar, tú terminas exhausto. Sí, sí. Pero al final, bueno, fue el último punto. Yo le voy a dar que... Déjame un fundazo a ver qué pasa. Ahora, Priscila, en el caso tuyo, ¿recuerdas el partido que tomó más tiempo completar? ¿En horas? Uf, es que nosotros tuvimos varios partidos así, porque jugamos varias veces cinco sets con equipos de alto nivel. Recuerdo una vez que con Japón duramos casi tres horas jugando. Ya, ya, ya. Porque jugar con Japón es muy complicado. Japón tiene una organización en el tema de la defensa que tú a veces tienes que hacer... Atacar tres y cuatro veces para tú hacer un punto. Y eso te agota físico y psicológicamente. Creo que con Japón sí. A mí no me gustaba jugar contra Japón, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una pausita? Vamos entonces a una pausita y regresamos en breve entonces con los comentarios finales de este partido. Victoria para República Dominicana. Ah, no, vamos con Marcos, ok. Vámonos con Marcos. Vámonos con Marcos. Vámonos a Chile. Adelante, Marcos Nibar. ¡Vámonos con Marcos! Señores y señores... ¡Vámonos! En los Panamericanos... ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ...realizar este encuentro. Otra victoria para República Dominicana. Nuestras reinas del Caribe. Tres cest por cero. Ante la selección de México. El Movistar Arín está convertido en un verdadero pandemonium, apoyando a este conjunto de República Dominicana. Me ha sorprendido bastante ver la reacción del pueblo chileno, a pesar de que son las favoritas, pueden ser las jugadoras más populares, pero el hecho de que se hayan identificado tanto con el conjunto de República Dominicana es algo verdaderamente sorprendente. El público chileno aguardando inclusive para tomarse fotografías con todas las jugadoras de República Dominicana antes de cada partido, las banderas de República Dominicana. Pareciera cualquier palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto en Santo Domingo, pero no. Estamos en Chile, en Santiago de Chile, en esta decimonovena edición de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. A la espera ahora, por supuesto, de cada una de las jugadoras pertenecientes a nuestra selección absoluta en una jornada donde hace algunos momenticos Alexi de la Cruz conseguía triunfo en su primer combate preliminar en la categoría también de los 57 kilogramos en boxeo de la Cruz, quien viene de ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, muy cerca también de lograr su clasificación de forma directa a los Juegos Olímpicos de París 2024. Priscila Rivera, la capitana de siempre, está con nosotros. Placer inmenso conectar contigo. Priscila, cuéntame si en algún momento tuviste la oportunidad de jugar un partido profesional o con la selección nacional de voleibol en este Movistar Arena. Quisiera saber eso. No tenía la oportunidad de jugar en Chile nunca. Siempre quise, pero no se hacía ningún evento allá. Y me quedé como con ese deseo porque me dicen que Chile es muy bonito. No he tenido la oportunidad, pero me imagino que en un futuro, aunque no sea para jugar, porque ya no sé jugadora, visitaré ese país. Ahí están llegando entonces las jugadoras a la zona mixta. Todavía las jugadoras nuestras no han llegado a la zona mixta para que entonces Marcos pueda ir conversando con ellas en el proceso. Marcos, en el momento que puedas conversar con alguna de las muchachas, le preguntas la resistencia que le presentó el conjunto mexicano en el día de hoy, sobre todo en el tercer set, cómo la pudieron afrontar. Mira a ver si puedes coger a Nicola Negro. Sí, es así, fue un partido muy rindido, sobre todo en esa última parte. A ver si puedes coger a Nicola Negro. El grupo B, República Dominicana. ¿Nicole? Nicola. Nicola. Nicola Negro, por favor. Ahí, 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 ahí. La República Dominicana, tres sets por cero ante el conjunto de México. Un partido reñido por momentos, sobre todo ese tercer set, donde México estuvo debajo hasta por cuatro o tres puntos, logró empatar, pero las reinas del Caribe sacaron la mejor parte de su lectura luego de este resultado. Buenas noches a todos. Es claro que estoy aquí a comentar una derrota que no es nunca bonito, pero yo pienso que nosotros hicimos nuestro juego, jugar contra la Dominicana en este momento es muy, muy complicado. Es muy complicado porque, como dice Marcos y los staff de la Dominicana, todo el mundo habla sobre el potencial de ataque de la Dominicana. Y no se ve, en vez del gran trabajo, del gran trabajo de bloqueo de defensa, que hace nuestro equipo. En este momento es muy difícil jugar contra la Dominicana, porque ya son fuertes en ataque, pero también está muy complicado hacer punto a la Dominicana. Así, felicitaciones a la Dominicana por la victoria. Por nosotros era un juego para crecer, para crecer de calidad nuestro juego, y mañana con Chile tenemos un partido muy importante. Así, el foco tiene que ser ahora sobre mañana con Chile. Las expectativas son ganar ese partido para mantenerse todavía con esperanza de clasificar la segunda ronda. Ah, sí. Por nosotros fue fundamental ganar ayer con Colombia. Ganamos por 3 a 0. Eso nos ha dado un vantaje importante. Ahora esperamos el resultado de Chile-Colombia hoy por la noche. Y como dice, mañana con Chile por nosotros es fundamental, importante, si concentramos sobre mañana. El hecho de que México le haya dado la oportunidad de dirigir también esta selección nacional que ha representado para su carrera. Disculpa, de nuevo. El hecho de que México le haya dado la oportunidad de representar a esta selección nacional como dirigente, que ha representado esto para tu carrera. Por mí es muy importante. Faltaba 13 años del ambiente de las selecciones. Era un deseo que yo tenía de confrontarme de nuevo con eso increíble nivel de juego. Fue una temporada muy importante porque el continental norseca, el clasificatorio, el preolímpico en China, donde estábamos de nuevo en el grupo con Dominicana. Y ahora eso Panamericano. Una temporada importante. Todo aprendizado, crecimiento por mí como entrenador. Y espero al mismo tiempo de dar la posibilidad a México de crecer como equipo. Muchísimas gracias y suerte de lo que nos trae el torneo. Muchas gracias a ustedes. Dirigente del conjunto mexicano, luego de este resultado a favor de nuestra selección nacional, decir que en estos precisos momentos las Unidas del Caribe están sosteniendo un encuentro con Cristóbal Marte, presidente de la Norseca, también presente aquí Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico de República Dominicana, el ministro de Deportes Francisco Camacho, el embajador también de República Dominicana en Chile, el señor Fausto Liz. Conversando con las reinas del Caribe, Milagros Cabral, quien también en los últimos tiempos se ha encargado de ser ya la encargada de este proyecto de selecciones nacionales con mucha responsabilidad para este conjunto, Milagros que también en un momento determinado fue capitana de la selección absoluta de voleibol femenino, realizando un encomiable trabajo a favor del deporte de República Dominicana y sobre todo de nuestra selección nacional. Estamos en vivo para Radio Televisión Dominicana en estos Juegos Panamericanos, Santiago 2023, la edición número 19 en la historia y es la ocasión número 17 que República Dominicana participa en estos Juegos Panamericanos. En estos momentos nuestras reinas se están fotografiando con el ministro de Deportes Francisco Camacho, quien a propósito hoy el Ministerio de Deportes y Recreación estuvo anunciando el premio metálico o los incentivos como se le llama y que estará otorgando en mi directo a las distintas federaciones deportivas nacionales que obtengan medalla, 350 mil pesos a los medallistas de oro en categoría individual. Pero una noticia que llamó bastante mi atención, la escuché en la actividad, luego leí la nota de prensa y pregunté más adelante, atención Priscila Rivera que también pasaste por ese proceso, 250 mil pesos estará recibiendo el conjunto que obtenga medalla de oro, pero no lo hará para repartirse, sino todas las jugadoras, todos los jugadores que obtengan en la rama de equipo una medalla de oro. Me gustaría saber tu opinión a propósito de eso, de esta decisión que ha tenido el gobierno de República Dominicana con ese incentivo para los medallistas de oro por conjunto. Marcos, estuvimos hablando antes de eso y saludaba la iniciativa y qué lástima que no lo hicieron cuando yo jugaba todavía, porque en ese entonces era solamente un millón o un millón de cientos de pesos para el equipo y el cuerpo técnico. Entonces me parece una medida que va muy en favor de las chicas y no solamente eso, sino que también Cristóbal Marte dará el mismo incentivo, quiere decir que si las chicas ganan oro y le darán 250 mil pesos por parte del gobierno, también Cristóbal Marte dará 250 mil pesos a cada una como premio. Entonces sí vale la pena, sí me alegra bastante que esté sucediendo y esperemos que eso se alegre. Claro, de ahí en adelante que sea para mejor y para más. Tenemos al dirigente del conjunto dominicano, Marcos Cuvier, después de esta victoria muy importante, se coloca con récord de 2 y 0. En un tercer set, Marcos, con ventaja de tres puntos, República Dominicana, México, se empantelonó y pudo empatar las acciones. ¿Qué pasó en ese momento? Que los puntos no llegaban para República Dominicana y Mújico pudo empatar. Me da risa porque siempre es lo mismo. Es un juego, es un juego. Ustedes creen que vamos a ganar de 25 a 0 a cualquier equipo. El equipo está jugando también, el equipo está luchando y nosotros estamos nos ajustando. A veces es así, si gana de 3-2, 3-2. Si gana de 3-0, ¿por qué no fue 15 a 0, 25 a 0? Parece que nunca están contentos. Las muchachas jugaron bien, yo creo que fue un gran partido. Presionamos México los dos primer set, jugamos bien. México arriesgó de todo el tercer set, nos hizo la batalla y eso es bueno. Es bueno que tengamos situaciones así, para que ella sepa reaccionar en momentos de dificultad. Entonces yo creo que fue un gran partido nosotros. El dirigente mexicano precisamente valoraba ese comentario que usted precisamente mencionaba a propósito de lo que pudo hacer el conjunto dominicano después de estar arriba por tres puntos, logran empatar, pero mantuvieron el control del juego. Eso es importante, las muchachas están muy conscientes, ellas saben lo que tienen que hacer, están trabajando en serio, ellas están peleando por los puntos. Obvio que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero es natural ese deporte. Estamos aquí también con Betania de la Cruz, se nos escapó Gaila González, Luis Gómez Mejía. ¿Qué cosas entiende? El dirigente Marcos Cubier que debe seguir haciendo nuestra selección nacional para quedarse con esa medalla de oro, que será por primera vez en caso de conseguirla. La única en forma consecutiva a nivel Panamericano. Bueno, vamos cada día un juego. Mañana nos toca Colombia, otro juego importante y después si Dios quiere, si estamos bien, nos sentamos y esperamos, estudiamos y jugamos a semifinal. Ahí vamos al paso. Muchísimas gracias a las palabras de Marcos Cubier. Después de este récord 2-0 en República Dominicana, frente a la selección de México, esta victoria 3-0, Bryony Martínez. ¿Cómo te sientes, Bryony, después de esta victoria? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué, Bryony? Nada, me siento muy feliz y muy contenta de estar una vez más representando mi país con este maravilloso equipo y de qué forma, ¿no? Entonces, nada, estoy muy feliz porque cumplimos todo lo que nos propusimos para antes este juego. Cuando me pasé a este audito, vas a poder escuchar a Priscila Coyvera, la capitana del clínico que está con nosotros. Priscila, Priscila, un, dos, tres, cuatro. Bra. Alguna pregunta, Priscila, ¿qué te notas? No te escucho, habla alto. Mi amor, te estamos dando seguimiento. Estoy comentando aquí con este maravilloso equipo las incidencias que están teniendo allá en Chile. Me alegro mucho de cómo están jugando, se ven muy hermosas, se ven todas compenetradas y espero que logren ese oro que tanto queremos aquí en el país. Muchas gracias, Pris, amén, gracias. Oye, me guardan los ojos. Alguna otra pregunta, Romero, Priscila, para Bryony. No, no, ¿cómo afrontan el juego de mañana, el juego de mañana contra Colombia, que ha sido un equipo que ha crecido en los últimos años en lo que es el voleibol internacional? Nada, igual, o sea, entrar con una preparación fuerte, una mentalidad fuerte y siempre decisiva en nuestro objetivo. Todos los equipos se deben de respetar y siempre jugando a buen nivel. Muy bien. Perfecto. Así es. Muy buena, muy buena postura. Gracias, gracias, Bryony. Ok, va, gracias. Ok. Ahí hay un delaycito. Estamos totalmente en vivo. Gracias para Bryony. Ahí está Cándida ahora, entonces. Atención, mis compañeros. El saludo para Cándida. Hola, Cándida. Adelante, adelante, ahora sí. Cándida. ¿Aló? ¿Aló? Hello. Ella no sabe que soy yo. Te escucho, Bryony. Mi amor, estamos aquí en la transmisión, dándole seguimiento y cobertura, intentando informar al público de las cosas que ustedes hacen, que muchos quizás no las entienden. Hablamos ayer de lo feliz que nos sentimos nosotros, de verte en las canchas, de ver esa gallardía y ese desenvolvimiento que estás teniendo después de haber pasado por tanto para llegar aquí y estar en este punto. De verdad que nos sentimos muy conformes y estamos orgullosos de que tú estés otra vez representando el país a ese nivel. Gracias, Bryony. Igual yo estoy súper feliz de estar de vuelta en la cancha y dar lo mejor de mí para el equipo y para la República Dominicana. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Cándida, ¿cómo le pregunto? Tantas banderas. De República Dominicana. ¿Qué representa esto para ti en estos Juegos Panamericanos? Para nosotros representa mucho orgullo y nos sentimos súper felices de ver que el público ha venido aquí en Chile a apoyarnos. Igual las personas que nos escriben en las redes también. Estamos súper felices y vamos un paso a la vez hoy con la segunda victoria ante México. Me parece que Romero tiene una pregunta en estudio. Sí, la misma que le dice a Bryony, ¿cuál es la mentalidad cándida para el partido de mañana contra Colombia que viene en crecimiento en su juego de voleibol últimamente? Bueno, ya para mañana vamos a salir con la misma mentalidad de hoy, a buscar una victoria más para quedar invita del grupo y tener un día de descanso. Ya culminamos hoy con esta victoria y vamos mañana por la siguiente. Gracias a ustedes y gracias al público por apoyarnos y sigan apoyándonos y siguiendo los juegos por el Canal 4. Un mensaje de cándida Arias después de extender este invicto 2-0 para República Dominicana después de derrotar 3-0 a la selección de Colombia. En estos momentos nosotros vamos a permanecer en el Movistar Harina, pero más adelante haremos contacto con ustedes con reacciones de todos los dominicanos, fanáticos de República Dominicana que están apoyando a esta selección nacional de voleibol femenino y a toda nuestra delegación compuesta por 242 atletas en más de 30 disciplinas deportivas. Conectamos una vez más con ustedes, Romeo y Priscila, a los estudios de Radio y Televisión Dominicana. Bueno, muchas gracias a Marco. De una cosa debemos estar seguros. Cuando terminen estos juegos, Marco Nibar va a tener que coger una vacación. Yo estaba pensando eso ayer. Marco va a tener que coger una vacación de cuando llegue. Priscila, gracias una vez más por estar con nosotros. Te voy a hacer una última pregunta antes de que te vayas. A mí me da miedo eso. El lugar donde tú más te sorprendiste en tu carrera, que tú llegaste... Oye, yo aquí pensaba que no había dominicanos y tú encontraste público dominicano dándole seguimiento a las reinas del caribe. Es que yo he encontrado dominicano en todos los lados. Nosotros estamos en todas las partes. Es una cosa increíble. ¿Pero cuál fue el que más te sorprendió? Sí, porque tiene que haber un país donde uno dice aquí no hay dominicano. Es que incluso hasta en Japón, en los lugares más lejanos que íbamos, siempre aparecía... ¿En un pueblito en Japón? Un dominicano aparecía. Entonces cogemos esa respuesta, un pueblito de Japón. Como en un pueblito de Japón, sí. Yo creo que hay dominicanos hasta en la isla de Fiji, en el sur del Pacífico. Yo creo que hay dominicano en todas partes. Incluso cuando yo jugué en Hungría, me encontré allá dominicanos que iban a verme jugando. Ya. Bueno, gracias Priscila una vez más por compartir con nosotros aquí. Y pues tu invitación está abierta. O sea que esto es tuyo aquí. Mientras haya voleibol, esto es tuyo aquí. No, no quieres secuestrarme para acá. No tengo que decírtelo. Señores, tenemos que ir a una pequeña pausa. Gracias Priscila por compartir una vez más con nosotros. Y regresamos en breve con más de estos Juegos Panamericanos. Santiago.